El zorro gris patagónico o chilla es una de las especies sudamericanas de cánidos semejantes a los zorros del viejo mundo, por lo cual se les da el mismo nombre vulgar. Antes de comenzar quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas unirte a este tu canal y puedas disfrutar de las ventajas que este ofrece. Así que sin más preámbulos, comencemos. El zorro gris es originario de la región sur de Sudamérica, distribuyéndose desde ambos lados de la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile, hasta la región céntrica del cono sur sudamericano, entre Bolivia y Uruguay. También es posible encontrar algunos ejemplares habitando en Perú, pero de forma mucho más escasa. En Argentina, esta especie tiene una muy amplia distribución, concentrándose mayormente en las zonas semiáridas del centro del país, que incluye las regiones pampeanas y patagónicas. Pero su población también habita en la Patagonia sur argentina, extendiéndose hasta la provincia de Tierra del Fuego, desde el río Grande hasta la costa atlántica. Del lado chileno de los Andes, estos cánidos son más conocidos como chillas y habitan principalmente en las zonas rurales del centro y sur del país, desde la costa pacífica hasta la cordillera. Los zorros grises eran tan representativos y comunes en estas zonas que dieron nombre a la ciudad de Chillán. En Chile, los zorros grises se han adaptado mejor que en otros lugares a vivir cerca de las zonas urbanizadas, pero la caza aún es una gran amenaza para su supervivencia en este país andino. El zorro grises descrito por primera vez en 1857 gracias a las investigaciones del naturalista, zoologo y botánico inglés John Edward Gray. Como estos cánidos le resultaron similares a los zorros verdaderos del viejo mundo, especialmente al zorro rojo, Gray originalmente los registra como Valpis griseus. Varios años más tarde, el zorro gris es trasladado al género Licalopex, al que pertenecen otras especies de zorros sudamericanos, como el zorro de Darwin, el zorro colorado y él y el zorro de las pampas. Pero también es posible encontrar la sinonimia Seudalopex griseus para referirse a esta especie. Su aspecto no difiere mucho de los demás zorros. Su frente es ancha, el hocico es pronunciado y angosto y las orejas son triangulares y largas. La cola es de color grisáceo, bastante larga y posee abundante pilosidad. Este zorro es de contextura física poco robusta. La coloración general del cuerpo puede variar de un vallo amarillento con pelos negros en el dorso a un color oscuro homogéneo. Los ejemplares más conocidos son aquellos que presentan un manto gris uniforme, compuesto por pelos negros y blanquecinos. Los flancos, las extremidades y la cara son por lo general de un color vallo rojizo. La garganta y parte de la zona ventral del cuerpo son blancos. Por otra parte, los ejemplares de esta especie presentan una mancha oscura en axila y en la parte inferior del muslo. El zorro gris no se caracteriza por ser vivir en grupos, por lo contrario, vive de forma solitaria durante gran parte del año y aún así es un poco más social que el zorro rojo. Se ha observado pequeñas unidades sociales que consisten en un macho, una hembra y cachorros. Es particularmente activo durante la noche y el crepúsculo y dedica la mayor parte de las horas del día para descansar entre la vegetación o las rocas. Es capaz de subir a los árboles, una habilidad que sólo él y el perro mapache tienen entre los cánidos. Para comunicarse, cuenta con un repertorio de vocalizaciones que incluye ladridos y gruñidos, pero también marca los objetos y los límites de su territorio con orina y heces. El zorro es mayormente omnívoro, es decir, que se alimenta de lo que sea. Sin embargo, sus hábitos son los de un cazador o depredador. Emplean su fino olfato y oído para detectar pequeños roedores, insectos, escorpiones, huevos, aves pequeñas, pero también pueden alimentarse de frutas, semillas y granos. En condiciones de proximidad con el ser humano, los zorros comerán desde comida de mascotas abandonada hasta basura y aves de cultivo como las gallinas o las palomas. En libertad, la mayoría de los zorros puede vivir entre 5 y 7 años, teniéndose las que ver con sus depredadores naturales, grandes aves de rapiña como las águilas o cánidos de mayor tamaño como los coyotes o los linces rojos. En cautiverio, en cambio, los zorros pueden llegar a superar los 12 años de vida, pero su domesticación es siempre difícil y riesgosa en la mayoría de los casos. Habita en todos los ambientes abiertos tales como, monte abierto, bosque abierto, estepa, pastizal y arbustal. Se refugia principalmente en cuevas y huecos de distintos tipos y tamaños. Las cuevas pueden pertenecer a mulitas, peludos, zorrinos y bizcachas. El zorro gris se muestra bastante adaptado a la presencia humana y a las modificaciones que éste produce en el ambiente. Es común observar ejemplares en zonas periurbanas, rurales y agroecosistemas. El lince rojo es el único enemigo natural. También los perros salvajes pueden matar a un zorro gris. Sin embargo, ambos animales raramente matan a un zorro gris. Los humanos también matan a los zorros grises de vez en cuando. La mayoría de las víctimas suelen estar en el tráfico. Al zorro gris le va bien en cautiverio y prospera bien en los zoológicos. En México, la especie se mantiene ilegalmente como mascota. La población del zorro gris patagónico ha disminuido progresivamente. En consecuencia, los organismos internacionales de protección de los seres vivos, incluyen a este animal dentro de las especies que ameritan atención especial. Es por esto que el Licalopex griseus aparece integrando la lista roja de la UICN, catalogada como un cánido en estado de menor riesgo. Existen varias causas que han motivado este decrecimiento poblacional. En primer lugar, estos animales son cazados para vender sus pieles en el mercado. Se estima que entre 1980 y 1983, desde Argentina fueron exportadas más de 382 mil pieles. La mayoría de estas fueron enviadas a Suiza, Italia y Alemania Occidental. También, el zorro gris patagónico es considerado por los granjeros como una amenaza, por lo que es cazado. El motivo de esta acción es que este animal ataca a los corderos, aves de corral y ganado de las granjas cercanas a su hábitat natural. El zorro gris patagónico se encuentra incluido en el apéndice 2 de CITES. En Argentina está totalmente protegido en San Luis y en Catamarca. Sin embargo, en las cinco provincias continentales de la Tierra de Fuego y la Patagonia la caza y la comercialización de la piel son actividades legales. Según la ley chilena, todas las poblaciones del Licalopex griseus de ese país están protegidas, con la excepción de las que viven en la Tierra de Fuego. Allí son considerados como una especie que causa graves daños, puesto que ataca a otros animales, ocasionando un desequilibrio ecológico. Y recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas unirte a este tu canal, y disfrutar de las ventajas que este ofrece. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.